Tu nombre tiene un aroma a flor del amanecer al despertar mientras cante un gallo Le pido que te acompañe, Virgen y ahora apunta a corral Siempre andarás con la algarabía Para que no te marchites, te voy a dar la verdad Sobre el amor desinteresadamente Allí, Munay, Janka, Muni, aquí, mientras yo respire Para caminar en la vida hay que reír y llorar Siempre andaré por tu misma huella Con la hermosura del alma en la memoria guardar Tu aparecer cuando me alcanza Donde vivir a tesora en alto precio tu paz Al compartir en la misma mesa Allí, Munay, Janka, Muni, aquí, mientras yo respire Donde vivir a tesora en alto precio tu paz